De mi disco abrazar el viento, la canción De mi disco Que no quisiera ser amigo Pues podría destemblarme Del viento cauto en tus pupilas De al imaginario los contrastes De tu evitar tan sigiloso De las heridas de los anhelos tan amantes Mejor volvemos sobre mares Un cielo lleno es tan grande Allí nadie nos buscaría Quizás la brisa nos alcance Volvemos el trayecto del constante Rosando el aire como antes Arranquemos de las brasas que nos queman Iluminados por la menguante Por la menguante No, no vayas Ten calma con aquel La tiza ya no existe El pizarrón se fue No, no vayas Ten calma con aquel La tiza ya no existe El pizarrón se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y alimento a la vez La piel que te protege Te cuidará muy bien Sensibles Sensibles son tus ojos No, no vayas Con la leche La leche es para crecer No, no vayas Ten calma con aquel La tiza ya no existe La tiza ya no existe El pizarrón se fue No, no vayas Ten calma con aquel La tiza ya no existe El pizarrón se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue La tiza ya no existe El pizarrón se fue La tiza ya no existe La tiza ya no existe El pizarrón se fue Se fue